bueno gente familia bienvenidos al canal ya empieza la cuenta atrás ya solamente queda un mes y un día para el primer campeonato y hay que estar enfocado al cien por cien no solamente con los entrenamientos la dieta tiene que ir perfecta el descanso tiene que ir perfecto el cardio tiene que ir perfecto y la mentalidad tiene que ser al 2000% para llegar en las mejores condiciones a ese campeonato vale bueno hoy toca entrenamiento de pectoral y de hombros pectoral hombros y abdominales voy a realizar cuatro ejercicios de pectoral y tres ejercicios de hombros luego al final haremos haremos abdominales hoy quiero hacer los ejercicios de pectoral y de hombro metiendo un poquito más de intensidad de peso vale de peso a alguna menos repetición de lo que vengo haciendo habitualmente que ahora está haciendo estaba haciendo a más repeticiones para darle esa dureza al músculo y sobre todo que no se nos vaya la masa muscular queda poco para el campeonato si yo empiezo a flojear con los entrenos y empiezo a meter menos kilos eso se va a ver reflejado luego en la musculatura y quiero que esa musculatura salga apretada apretada dura y como tiene que salir en ese campeonato vamos a empezar aquí en este press plano en esta máquina nautilus que esto es una maravilla aquí se le da esta máquina a mí me encanta vamos a realizar cuatro series metiendo peso y en la última máximo peso posible máximo peso posible con un buen recorrido a en torno a las 7 8 9 repeticiones vale aquí es donde vamos a empezar y que dios reparta suerte que nos queda un mes para los campeonatos la dama a ver cómo salimos las tres primeras series las tres voy a ir subiendo de peso aquí ahora hay 30 kilos a cada lado en torno a las 12 15 repeticiones esas series para mí no son efectivas son simplemente series de aproximación que hace poco vi un vídeo donde estaba haciendo y una serie de estas y salía uno diciendo que es que los culturistas que no que usamos química que no sabemos entrenar porque nos sobran muchas repeticiones para llegar al fallo muscular y no se dan cuenta de la forma que tiene cada uno de entrenar yo la última serie es la que realizo al fallo las anteriores no en fin pero bueno buen rango de movimiento pecho fuera y hasta aquí no hace falta meter el el hombro más hacia atrás porque entonces lo que trabajamos más es el hombro en este aspecto vale que el pecho aquí sobra ya bueno bien vamos subiendo de peso bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de movimiento muy controlado, aquí sí que quiero controlar tanto la negativa como la positiva, no hacer movimientos explosivos para mantener un poquito más de tiempo sobre tensión en la musculatura y darle todo ese estímulo que le podamos dar. Empezamos 12 repeticiones, 10-12 repeticiones subiendo de peso y al fallo en la última. Ahí aguantando y apretando. Y luego, yo intento... ¡Uff! Y yo intento que... ...French J. Halls... ...escribete al canal... Pero debemos ver el trabajo en el pecho, ¿eh? ...escribete al canal. ¡Gracias! ...escribete al canal. ¡No! Tengo que acupar una. Joder, otra cosa, tanto intra-entreno como suplementación, hay agua, es súper importante, en este mes de agosto, en los entrenamientos. Última serie, con ese peso ya no se trata de manejar los mismos pesos que manejábamos antes porque no lo vamos a hacer, pero sí el máximo peso posible para sacar el máximo rendimiento y hacer en torno a unas 7, 8 repeticiones, como os digo, para intentar mantener toda esa musculatura posible. No sé las repeticiones que van a salir, las que sean, pero con ganas. Cuéntate. se queda uno vacío vacío, con esas sensaciones en la que hay que tener cuando acabamos una serie de estas, así al fallo, en la cual lo has dado todo y ya es imposible ya es imposible hacer ni media repetición más de esto se trata, ¿vale? nos vamos al tercer ejercicio, aperturas ahora nos vamos a aperturas bueno gente, ya sabéis que en Procis, con mi código descuento PedroRS, simplemente por hacer un pedido con él, ya entráis en todos los sorteos que yo realizo al mes en este mes voy a sortear 650 euros 650 euros en suplementación en 3 premios, ¿vale? 3 ganadores, y aparte asesoría completa y entrenamiento personalizado conmigo cada uno de los 3 ganadores, darle caña a mi código PedroRS, hacer vuestros pedidos ahí y ya entráis directamente en los sorteos que hago mensualmente, ¿vale? tercer ejercicio aperturas en banco inclinados aquí vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones aquí en aperturas no hay un peso máximo, ¿vale? aquí tenemos que cuidar un poquito las articulaciones lo que queremos es tener ahí tensión en el músculo apretar y mantenerlo para sacarle el máximo partido posible a estas 4 series no hace falta un peso elevado hace falta control del ejercicio y apretar, ¿vale? 4 series de 15 repeticiones y después nos vamos a un declinado que vamos a acabar el pectoral con un declinado el pecho siempre arriba, ¿vale? eso de ponernos aquí así metiendo los hombros eso no me vale de nada el pecho ahí arriba el pecho hay que trabajar con un declinado con un declinado Bueno, el gimnasio ya se está llenando, como estáis viendo, la importancia también de venir a entrenar temprano, porque como vengas un poco tarde, luego para encontrar máquinas y demás, la cosa está un poco más jodida. Cuarto ejercicio, pres declinado, 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 que muchos también dicen, no, el pres declinado no sirve para nada, no es un constructor de pectoral. Bueno, bueno, Dorian es un ejercicio que le encantaba, algo entenderá, ¿vale? Pres declinado, cuatro series, 15, 12, 10 y fallo. Y ya luego directamente nos vamos a los hombros. Llegar al final del recorrido, al final del recorrido para que el pectoral trabaje y se estire ahí. Mirad, mirad lo que hace el pectoral. Y ya, luego dicen que no, que este ejercicio no es bueno, no trabaja. Hasta aquí no hace falta más atrás porque metemos los hombros, ¿vale? Hasta aquí. Mirad. ¿Qué me decís? Este ejercicio no vale para pecho. Última serie, máximo peso y al fallo. Bueno, gente. Cuatro ejercicios de pectoral. Ahora sí que ya nos vamos a los hombros. Vamos a ir a una máquina que tenemos allí, no sé si está libre. Elevaciones laterales de pie. En caso de que esté ocupada, pues con más cuerna, ¿vale? Perfecto. Bueno, gente. Elevaciones laterales sentado en máquina. Aquí en esta máquina, al no tener los brazos estirados, podemos meter más peso, ¿vale? Podemos meter más peso. Tenemos los codos doblados y eso hace que podamos meter más peso y darle un trabajo más bueno. Bueno, más bueno no. Más bueno no. Un trabajo diferente que si lo hiciéramos con los brazos estirados, que lo vamos a hacer después. Aquí primero pesada, cuatro series pesadas, sentado y luego de pie vamos a volver a hacer elevaciones laterales, pero con los brazos estirados. Vamos a por la última serie. Muy bien. Yo en la última serie siempre, que es la más demandante, donde más energía, donde lo tenemos que dar todo, me gusta concentrarme. Parar cinco segundos, pensar lo que quiero hacer, decir que lo voy a dar todo, ¿vale? Parece una gilipollez, pero no lo es. Prepararte bien, respirar y decir aquí a tope, a morirse, hasta que uno no pueda mover más los brazos. Arden, arden. No vea los hombros. Yo creo que de los músculos que más duelen. Segundo ejercicio de hombros. Elevaciones laterales ahora de pie. De pie, como os digo, con los brazos estirados, el trabajo es más duro. Es más duro que sentado y con el brazo encogido, ¿vale? Es más duro. Vamos a enfocar más en todo el lateral. Yo lo que quiero es bombeo y que se vean esos hombros, como podéis ver, redondos, redondos, que sobresalga, ¿vale? Y para esto yo he tenido que trabajar mucho elevaciones laterales, sentado, de pie, con mancuerna, en máquina, con polea. Mil variantes que hay. Aquí, este primer 10-15 centímetros, el hombro ni se entera. Ahí apenas trabaja. Por eso que, si le metemos mucha carga y hacemos solamente esto, no estamos trabajando el lateral del hombro, ¿vale? Arriba. Aquí, y hasta aquí abajo. Cuatro series, entre 12 y 15 repeticiones y los hombros están ahí ya fulminados. Vámonos a por el último ejercicio. Frontales con mancuerna. Cuatro series, 12 repeticiones y con esto ya queda el entreno de hoy finiquitado. En cuanto haga las cuatro series, ya simplemente abdominales. Abdominales lo hago la mayoría de los días o días sí y día no, ¿vale? Pero ya con esto termino el entrenamiento de hoy, que no está nada mal. Cuatro ejercicios de pectoral y tres de hombros. Alterno. Y aquí siempre también estirando el brazo, ¿vale? No me vale esto de doblar aquí. No, no, no. Se estira. Que trabaje bien el hombro anterior. Ahí. 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 Tres series más. Y listo. ¿Qué os ha parecido el entreno? A un mes de la competición ya tenemos que ir entrenando así. Fuerte. Con la intensidad que le podamos dar. Para mantener esa musculatura que se nos vea duros, apretados. Y cuando subamos a la tarima, que eso sea un cuerpo decente. ¿Vale? Mañana ya toca espalda. Ahora toca ir a comer algo. Descansar un poquito. Y seguir con el día. Que luego por la tarde me toca un poquito de cardio. Venga, familia. Espero que os haya gustado el entreno. ¡Suscríbete al canal!